Con Zardania es para ti Con ella quiero decir Te quiero Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Dos gardenias para ti Que tendrá todo un calor Un beso De esos besos que tendré Y que jamás encontrarán El calor De otro querer Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero Te adoro Ay mi amor Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Ay mi amor Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor Un beso De esos besos que tendré Y que jamás encontrarán El calor De otro querer A tu lado A tu lado Y mirar A mi guitarra Yo te mando conmigo Ya es tan grana Que tendrán Que tendrán Que tendrán Que tendrán Que tendrán De esos besos que tendrán De ese es tan grana De ese es tan grano O sea es tan grana Que tendrá Un beso Tengo que tendrán Porque así Tmen turno ¡Gracias! 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 Fíjate en el pan, que me está pasando a mi corazón Fíjate en el pan, en la mazón de estos sonidos Fíjate en el pan, que me diga la mano y el tiempo me ha empezado Rico tambor y flores 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 Rico tambor. El frio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!